Te he encontrado en el camino, semillita de colores Y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar Y el viento te dará alas para que puedas volar Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar Y el viento te dará alas para que puedas volar Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas Te acercaré hasta el sol Te acercaré hasta el sol para que puedas brillar Y le pediré al agua que te acompañe a jugar Te protegeré del frío y te cantaré canciones Y tus amigas las flores podrán elegir tu nombre Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas El fuerte para que conmigo creas Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas El fuerte para que conmigo creas El fuerte para que conmigo creas Mi pequeña, semillita, suave risa que despierta te abraza El fuerte para que conmigo creas El fuerte para que conmigo creas El fuerte para que conmigo creas